Se cambió el horario de América Yolos, yo no sé por qué se cambió. ¿Ustedes tienen los motivos que llevaron a 48 horas del partido a cambiarse el horario? No, no, no. Yo creo que tiene que ser una cuestión de tema de prime time de televisión nada más, prime time. Esto me hace recordar al mamarracho que existe en mi país con la programación de los partidos, que también a 48 horas te cambian el horario o todavía no se sabe el horario. Yo pensé que eso era solamente el lujo que se daba al fútbol uruguayo. Ahora también se lo da al fútbol mexicano, lo cual es muy malo, porque si algo yo me jactaba cuando hablaba del fútbol mexicano siempre, es diciéndole a los míos, en México se sabe cuándo empieza y cuándo termina el torneo, a no ser por alguna causa de fuerza mayor, pero esto no lo entendemos. Pero bueno, el partido mañana lo estamos junto a Hércules Gómez, narrando y comentando con el exfutbolista aquí en la pantalla de ESPN Deportes. Habló de cara al partido de mañana Miguel El Piojo Herrera. Aquí está. Puede ser un jugador, creo que importan las dos cosas, no puedo dejar de pensar en que las dos cosas son muy importantes para el gusto de la gente. Obviamente sacar resultados, ser efectivos es mejor, que no quiere decir que no nos importa jugar bien al fútbol, creo que sin duda alguna queremos jugar bien al fútbol, queremos que la gente le agrade el equipo, todavía mucho más porque hoy no están en el estadio, no están en sus televisiones y tenemos que mantenerlos prendidos en nuestra pantalla y en nuestra señal para que podamos aumentar el rating del equipo en televisión. Entonces, esa es nuestra idea, tratar de llegar a jugar bien y dar resultados, esa es la idea. No es tanto que a mí, al grupo, a sus compañeros, al equipo. Por supuesto que pensamos que Gio puede dar mucho más, sin duda alguna. Cuando mejor momento vivía y ya habíamos arreglado la situación de las lesiones, pues viene esa jugada desafortunada en el partido con Chivas, donde le genera una lesión muy fuerte y que de esa lesión se han derivado estos pequeños detalles de que le molesta mucho el muslo y para que no se le rompa, pues tratamos de mantenerlo guardado. Pero sí, la exigencia ha sido, como debe de ser, un jugador de esa categoría, tratar de que nos dé más, tratar de que nos dé más tiempos mejores. Hoy, si el día de mañana tendrá que empezar, bueno, no mañana, en los siguientes partidos tendrá que empezar de relevo para que en esos tiempos nos dé lo mejor que pueda, pues buscaremos eso, ¿no? Pero sí necesitamos que voy, obviamente, un poquito más de Gio. Reitero, no es que me dejen nada más contento a mí, sino a sus compañeros. Y, por supuesto, a la afición que están esperando que Gio sea mucho más por el jugador que es, ¿no? No podemos decir que está cerrado. Hasta el 5 de septiembre se cierran los pases. Entonces, no podemos decir que estamos cerrados a que no pueda llegar alguna otra gente. Hoy me parece que el plantel con la llave de Sergio se completa. Se nos va un delantero. Y ese delantero, obviamente, está siendo suplido por otro jugador de las mismas características, ¿no? Entonces, la verdad es que en este momento estoy tranquilo, pero nunca descartaremos tener la posibilidad de, por ahí, sumar un jugador más. Bueno, ahí estaba Miguel Herrera, primero preocupado y, aunque no lo dice claramente, desilusionado con Gio Dos Santos, que está siempre con alguna molestia muscular, que ha jugado muy, pero muy poco. Y yo me quiero imaginar que habrá preocupación y también en las altas esferas el mismo baño se preguntará ¿qué hicimos? Tanta plata para tan poco resultado. No, no lo justifique, Ramos, usted a baños ni a la América, ¿eh? No lo justifique. No, no, no. Sí, porque... No, no, yo no lo justifico. Da la impresión que sí. Cuando usted habla de qué baños, qué hicimos para que Gio nos responda. Pero, y créame, porque no es nuevo lo de Gio Dos Santos. Por eso le digo, nunca debió haber llegado a la América. El Galaxi decidió terminar con el contrato de él. Está bien. Siempre estaba lesionado. Entonces, definitivamente, a esta altura podemos decir que fue un error. Lo que pasa es que en el fútbol, el día que vuelva y haga un par de goles, todo se oliga. Eso es así. Pero sí está con problemas. Por ejemplo, no tiene a Ibargüen, no tiene a Ibargüen, no tiene, bueno, ni a Benedetti, ni a Castillo, no tiene a Aguilera, no tiene a Suárez, y no tiene... A Cáceres, y a Cáceres, y no... ¿A quién? Henry Martín está en duda también para el partido. De hecho... Tremendo. Exacto, de hecho, ni siquiera está considerado dentro de esa alineación que se dice mandaría a la América el día de mañana. Henry Martín. ¿Quién jugará en el lugar de Ibargüen? ¿Quién va a jugar? Sí. Bueno, ahí decía... Escobosa, no da por izquierda. Estaba Escobosa contemplado. Y López. Estaban Escobosa y López contemplados. ¿No? Es un López de repente. Exactamente. Ahí, entre ellos dos va a estar, seguramente, y después con el Oso en el medio, al no estar Cáceres, con Sánchez, con Córdoba, y los tres de arriba, López o Escobosa, por izquierda, por derecha, Roger Martínez, y arriba Federico Viña. Viña, sí. ¿Nos imaginamos? Y los cuatro al fondo, los mismos que arrancaron los otros días. Se ve que... No, 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 a Flores es que no está Aguilera. No está Aguilera. Ah, tiene razón. Es que no arrancó, pero prácticamente jugó todo el partido en Sebastián Cáceres, ¿no? Cáceres. Cáceres, sí. Sebastián Cáceres. A ver, está en problemas. Aquí empiezan a aparecer los temas de los planteles cortos. Algo que, por ejemplo, no le pasa a Monterrey o a Tigre, ni a Cruz Azul tampoco. Sí, pero a ver, lo habíamos dicho que el América no se puede dormir en su laurel diciendo, bueno, llegó Sergio Kun Díaz, que acá lo quieren vender como el gran crack, cuando creo que hay que llevar las cosas con calma, sobre todo el americanismo. Sí, 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 así le dicen, Sergio Kun Díaz, ¿no? Entonces, que América sí necesita pensar por lo menos en alguien de atrás, sobre todo en el tema de los laterales, donde me da la impresión que no está claro para Miguel Herrera. Alguien más, este, en la zona del medio campo, pues para terminar medio de apuntalar el equipo. Porque también en su momento dijimos, con Viñas y con Henry Martín no va a ser suficiente. Ante la lesión de alguno de esos dos te vas a quedar solamente con uno. Y entonces sigues estando cojo. Realmente el América es algo desde hace tres torneos que está viviendo esta situación. Y hay algo que a lo mejor no está bien, Jorge. Entonces, no sé si tenga que ver el departamento médico o no sé si tenga que ver el mismo jugador que no termina por cuidarse como tal. A las 7.30 vamos a arrancar con la previa de la doble cartelera. No, parece que no quiere hablar, pero bueno, entramos nosotros al quite. Perdón, perdón, no, tenía en mute, perdón, les quería decir lo siguiente. Mañana a las 7.30 de la noche vamos a arrancar con el señor Elmer Polanco con la previa MX. El partido Tigres contra Pachuca lo va a relatar Fernando Palomo, lo va a comentar Barak Fever y el de Xolos América, Jorge Ramos y Hércules Gómez. En el tema Giovanni Dos Santos, es cierto que ha estado muchos días lesionado. El problema es que cuando está bien físicamente está lejos de ponerse al equipo al hombro. Y lamentablemente desde aquella lesión que sufrió en el clásico contra las chivas en aquella entrada de área del pollo Briseño, le ha costado retomar el nivel que de a poquito venía alcanzando. Las posibilidades de Giovanni Dos Santos para mí pasan por Miguel Herrera, porque la mejor versión de Gio la vimos con Miguel Herrera en selección mexicana. Lo que fue ese año previo al Mundial y fundamentalmente el Mundial de 2014, el problema es que han pasado seis años y seguimos esperando a Giovanni Dos Santos. Le siguen dando muchas oportunidades. Roger Martínez contra Pachuca me parece que termina siendo la buena noticia, porque de a poco empieza a recuperar el nivel. Jorge, usted relató el partido y usted lo decía bien. También movedizo, se tiraba a la mitad de la cancha, siempre entraba en contacto con la pelota y Miguel Herrera en la conferencia de hoy tuvo mucha autocrítica y dijo que este equipo tiene que jugar bien. Miguel Herrera sabe que este América está lejos de ser espectacular, pero consigue lo más importante que es el resultado. Y lo de la plantilla corta, a mí me parece que este América sí tiene una buena plantilla. Fíjese que estamos hablando de las bajas de Benedetti, estamos hablando de que no estará Giovanni Dos Santos, no estará Leo Suárez, no estará Ibargüen. ¿Desde cuándo? Estamos hablando de cuatro futbolistas muy importantes y en ataque todavía va a tener a Roger Martínez y a Federico Viñas que sigue siendo garantía de cara al gol. Va a tener a Sebastián Córdoba que de los futbolistas mexicanos es de lo mejor que hay hoy por hoy. Va a tener a Aloso González como suplente me parece que cumple. Tiene a Richard Sánchez, tiene a Jorge Sánchez como lateral, al Hueso Reyes, a Sebastián Cáceres, el juvenil uruguayo. Me parece que tiene una buena plantilla. Sí, pero me parece que tiene muchas dudas en cuanto al parado del equipo. Digo dudas en el sentido de mantener un once establecido, un equipo que básicamente lo viene haciendo de gran manera. Se cae uno de ellos o por lo menos se desconectaron como sucedió en el torneo amistoso que vimos a los famosos habituales. La base de Miguel Herrera no hacer bien las cosas. El técnico tiene que buscar alternativas en la banca. Y cuando fue a la banca tampoco tuvo especialmente para tratar de llenar ese vacío que ha dejado Ibarra, que ha dejado tocado a la América en cuanto a la generación de fútbol. Porque no me digan que Viñas remata cada cinco minutos al marco. Viñas remata la que tiene y generalmente la manda a guardar. Pero la mete. Muchas justificaciones de Ramos y desde el Valle para la América y para el Piojo. La generación es un problema que aquí también creo que Miguel expresó sus palabras. Miguel dice que esta América va a jugar bien. Creo que llevamos dos torneos ya en los cuales América lamentablemente nos divide. Sí, claro. Nos tienen deuda para aquellos que nos sentamos frente a la pantalla. Claro. Y queremos ver al AVE. Se jugó un partido en este torneo. Pero para Ramos y del Valle solamente los justifican en América. Estoy remitiéndome al torneo pasado también. A ver, yo agradezco lo que dice el señor Dionisio Estrada. Crítico con América. No vengo a solapar como hace el Valle. Estoy de acuerdo con usted. Él sale a defender todo. Sí.